Si quieres ser parte de los 100.000 programadores que transformarán digitalmente a Colombia, sigue con atención los siguientes pasos para inscribirte en el programa Misión TIC 2022, la última tripulación. Primero, ingresa a la página web www.misiontic2022.gov.co Segundo, haz clic en la sección de inscripciones 2022 para que te lleve al formulario de esta última convocatoria. También puedes hacer clic en el banner principal de inscríbete para que te lleve al formulario de inscripción. Tercero, selecciona el botón indicando si eres mayor o menor de edad para que llenes el formulario que corresponda. Cuarto, regístrate y diligencia tus datos personales. Si seleccionaste la opción de menor de edad, ingresa los datos allí solicitados. Debes crear una contraseña e ingresar el código que muestra la imagen para validar que no eres un robot. Una vez diligenciados todos los campos, da clic en iniciar sesión. Si por el contrario seleccionaste la opción mayor de edad, realiza el siguiente proceso de autenticación digital antes de llenar el formulario de registro. Primero debes ir a la parte inferior en el banner registrar nuevo usuario. Si no te has registrado anteriormente, recuerda que para este proceso debes tener a la mano tu cédula de ciudadanía y deberás proporcionar información personal para el mismo. Valida tu correo electrónico para ello. La Agencia Nacional Digital te enviará un correo electrónico con un link de acceso. Una vez realizado el link, te indicará que tu usuario ha sido creado con éxito. Si ya te habías registrado anteriormente en autenticación digital, tan solo debes ingresar tus datos de acceso, tipo de documento, seleccionar cédula de ciudadanía e ingresar el número de la cédula en el espacio de abajo. Por favor, valida las preguntas de seguridad y acepta las políticas de seguridad. Una vez termines tu registro en la plataforma de autenticación digital, debes continuar la inscripción en la plataforma de Misión TIC en el siguiente enlace, www.misiontic2022.gov.co. Haz clic nuevamente en el banner Inscríbete para que te redireccione al espacio del formulario. Una vez allí, debes indicar que eres mayor de edad. Al ingresar, lee el texto que explica las rutas de aprendizaje. Debes seleccionar la ruta adecuada para ti. Al seleccionar la ruta, podrás ingresar tus datos personales. Si eres menor de edad, debes llenar los datos de tu acudiente. Una vez finalices de diligenciar todos los datos solicitados, debes aceptar el tratamiento de datos personales y guardar la información. Por favor, revisa muy bien la información antes de guardar. El MinTIC no se hace responsable de la información diligenciada de forma incorrecta. El Ministerio TIC suministrará la información sobre el inicio de las pruebas durante el mes de noviembre. La publicación de resultados de beneficiarios para presentar las pruebas será el 17 de diciembre de 2021. El Ministerio TIC workbooking, Valencia de sheets en línea libre Y enlive DOJ homesc a las reuniones entre las pruebas e απο breaking ensamblas analises Forrebra Sancto. El Ministerio TIC. El Ministerio TIC de Salud. El Ministerio TIT de Salud burns al Hyder utilize islandai de poebas ser acud Flynn charges por 있으os sin Gracias.